Te lo tengo que preguntar, vos podés no contestarme, por supuesto, pero vos sabés que se habló mucho del tema de si habías sido amenazado en CNN Radio, Argentina. Es cierto. Necesito preguntarte si eso ocurrió. Es cierto, los detalles me los guardo por ahora. Sí, claro que ocurrió, por supuesto. Es un tema que está en la justicia de Estados Unidos y por el momento no voy a formular declaraciones, pero lo haré pronto. Está ahí, está ahí, perfecto. Lo haré pronto. Muy bien. Y efectivamente ocurrió. ¿Ocurrió? Ocurrió, sí, sí, ocurrió en términos muy groseros y muy violentos. Algo me contaste. Exactamente, y efectivamente es cierto.